Sura del monte Me refugio en Allah del maldito Shaitán En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Por el monte Por un libro escrito En un pergamino desenrollado Por la casa visitada Por el techo elevado Por el mar rebosante Que el castigo de tu Señor ha de ocurrir Y no habrá quien lo pueda impedir El día en que el cielo se agite en sacudidas Y las montañas echen a andar Ay, ese día de los que negaron la verdad Esos que confundidos jugaban El día que sean empujados al fuego del infierno Yajanam Con desprecio Este es el fuego Cuya realidad negabais ¿Es magia o es que vosotros no veis? ¿Es magia o es que vosotros no veis? Paciencia Solo se os pagará por lo que hicisteis Los temerosos de Allah Estarán en jardines Y deleite Disfrutando de lo que su Señor les dé Su Señor Los habrá librado del castigo del infierno Comed y bebed En perfecto bienestar Por lo que hicisteis Estarán reclinados Sobre divanes alineados Y los desposaremos Con las de ojos hermosísimos Y a quienes hayan Creído Y su descendencia Los haya seguido en la creencia Los juntaremos con ellos Y no habrá ningún menoscabo De sus acciones Cada hombre Es rehén de lo que se forjó Los colmaremos de frutos y carne De la que apetezcan Allí se pasarán unos a otros Una copa En la que no habrá Ni frivolidad Ni maldad E irán pasando en torno a ellos Mancebos como las perlas semiocultas Y se encontrarán frente a frente Haciéndose preguntas Dirán Antes Cuando estábamos entre los nuestros Fuimos temerosos Y alá Nos ha favorecido Y nos ha librado Del castigo Del simún Es verdad que antes le rogábamos Y que él es el bondadoso El compasivo Así pues Llama al recuerdo Que por el favor de tu señor Tú no eres ni un adivino Ni un poseso O es que acaso dicen Es un poeta Aguardemos que le llegue su hora Dí Esperad Que yo también esperaré Con vosotros Son sus sueños Los que les mandan esto O solo son gente que se excede O es que dicen Se lo ha inventado Pero no Es que no creen Que traigan un relato semejante Si es verdad lo que dicen O es que acaso Han sido creados espontáneamente O se han creado A sí mismos O han creado los cielos Y la tierra Por el contrario No tienen certeza ¿O es que son los dueños De los tesoros de tu señor O poseen la soberanía? O es que tienen una escalera Desde la que escuchan El que de ellos lo haga Que traiga una prueba clara ¿O acaso tiene él hijas Mientras que los hijos Son para vosotros? ¿O acaso tiene él hijas ¿O acaso tiene él hijas Y tal impuesto Y tal impuesto los tiene agobiados? ¿O tienen delante el no visto Y pueden tomar nota? ¿O es que quiere entender una trampa? Porque son los que se niegan a creer Los que han caído En una trampa ¿No será que tienen otro Dios Que no es Allah? Gloria a Allah Por encima de lo que le asocian Si vieran un trozo de cielo Cayéndose Dirían Es una acumulación de nubes Déjalos Hasta que se encuentren Con su día Ese En el que han de caer muertos El día en que su maquinación No les sirva de nada Ni tengan quien los auxilie Y por cierto que los que fueron injustos Tendrán antes que eso Un castigo Sin embargo La mayoría de ellos No sabe Espera con paciencia El juicio de tu Señor Porque realmente Tú estás bajo nuestros ojos Y glorifica a tu Señor Con su alabanza Cuando te levantes Y glorifícalo durante parte de la noche Así como al ocultarse las estrellas ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.